Nada de estar pa' las cachuchas Tómate una copa y leche tigre Vamos ya pues, levanta ese ánimo Mira que llegó el carnaval Bailamos en el plan y en la viña La Pampa, las Callejas y la Cruz En Valle Grande, Comarapa y Concepción Montero, Lagunillas y Charabas Se baila en las calles y en las casas de espera Con ganas y alegrías, con el corazón Con espíritu cruceño y una gran emoción Llegó el carnaval, ya llegó el carnaval En estos días hay que alegrarse Son días de carnaval y amistad En donde varias generaciones Nos encontramos disfrutando el carnaval Bailamos en el plan y en la viña La Pampa, las Callejas y la Cruz En Valle Grande, Comarapa y Concepción Montero, Lagunillas y Charabas Se baila en las calles y en las casas de espera Con ganas y alegrías, con el corazón Con espíritu cruceño y una gran emoción Llegó el carnaval, ya llegó el carnaval Llegó el carnaval, ya llegó el carnaval Se baila en las calles y en las casas de espera Con ganas y alegrías, con el corazón Con espíritu cruceño y una gran emoción Llegó el carnaval, ya llegó el carnaval 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 Llegó el carnaval, ya llegó el carnaval